Y el Congreso de Chile aprobó la reforma constitucional y autorizó a sus ciudadanos a retirar el 10% de sus fondos de pensiones como una medida para enfrentar las dificultades económicas causadas por el coronavirus. Esta y más noticias en nuestro panorama internacional. El gobierno de China ordenó el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu como represalia a la orden de clausura de la oficina diplomática en Houston, Texas, desatando una de las peores crisis políticas entre los dos países que establecieron relaciones desde 1979. Hay alarma en Brasil porque en 24 horas presentó un récord de contagios de 67.860 casos convirtiéndose en el segundo país en el mundo con mayor número de infectados detrás de los Estados Unidos. Aunque su presidente Jair Bolsonaro ha dicho que la curva se ha estabilizado, lo cierto es que la cifra de muertos es ya de 84.082 personas, situación que preocupa en el país de 212 millones de habitantes. Un crédito aprobado por mil millones de dólares otorgará China a todos los países de Latinoamérica y el Caribe para tener acceso a la vacuna contra el coronavirus. Además, el país asiático se comprometió a desarrollarla en su territorio como un bien público de acceso universal, en momentos en que la pandemia no cede y los contagios ya sobrepasaron los cuatro millones.